10 noticias a lo largo de la historia que aún son un misterio en el pueblo de Ponce, Puerto Rico. 1. El incendio del histórico Teatro La Perla. En 1990, el icónico Teatro La Perla de Ponce fue consumido por un incendio de origen desconocido. A pesar de las investigaciones, nunca se determinó la causa exacta del fuego. 2. El robo de la Mona Lisa. En 1911, la famosa pintura de Leonardo da Vinci, la Mona Lisa, fue robada del Museo del Louvre en París. En 1913, la pintura se encontró en Florencia y ese mismo año se encontró una copia en Ponce, que fue impresa de la pintura original. Aún sigue siendo un misterio el responsable o dueño de la copia. 3. Los tesoros escondidos de la Catedral de Ponce. Se rumorea que la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe en Ponce alberga tesoros escondidos, como objetos religiosos de valor incalculable. Aunque se han realizado investigaciones, nadie ha logrado descubrir si realmente existen y, de ser así, donde se encuentran. 4. El caso de las cartas anónimas. En la década de 1980, se recibieron una serie de cartas anónimas en Ponce dirigidas a varias personalidades locales. Estas cartas contenían amenazas y mensajes crípticos, pero nunca se descubrió quién las envió ni cuál era su propósito. 5. La desaparición del archivo histórico de Ponce, en 2010, el archivo histórico de Ponce, que contenía documentos y registros importantes de la ciudad, desapareció misteriosamente. A pesar de las investigaciones, nunca se recuperaron los documentos ni se determinó quién los sustrajo. 6. El tesoro perdido de la finca de Sandalio Rivera. Según la leyenda, en la finca de Sandalio Rivera, ubicada en el barrio Guaraguao de Ponce, se esconde un tesoro enterrado durante la época colonial. Aunque se han realizado búsquedas, el paradero exacto del tesoro y su contenido siguen siendo un enigma. 7. Los extraños sucesos en la casa Armstrong-Paventhal. Se dice que la casa Armstrong-Paventhal, una mansión histórica en Ponce, está encantada y ha sido escenario de fenómenos inexplicables, como luces que se encienden y apagan solas y ruidos extraños. Aunque se han realizado investigaciones, no se ha encontrado una explicación lógica para estos sucesos. 8. El misterio de la estatua desaparecida. En 1975, una estatua de bronce del poeta puertorriqueño Luis Pals Matos desapareció misteriosamente de una plaza en Ponce. A pesar de los esfuerzos por encontrarla, la estatua nunca fue recuperada y su paradero sigue siendo desconocido. 9. El fenómeno de los círculos en los cultivos. En los alrededores de Ponce, se han reportado casos de círculos en los cultivos, patrones geométricos que aparecen misteriosamente en los campos agrícolas. Aunque se han realizado investigaciones, no se ha llegado a una conclusión definitiva sobre su origen o causa. 10. El enigma de las luces submarinas. A lo largo de la costa de Ponce, se han avistado luces submarinas brillantes que emergen del mar durante la noche. Estas luces no tienen una explicación científica clara y han desconcertado a los lugareños durante años. No olvides darle like.